Yo busco una razón para vivir Pero el mundo en el que vivo nadie me la quiere dar Si yo supiera que su amor no brillara más a mí Me adaptaría a vivir en soledad No quiero ilusionarme con su amor Pero sé que con el tiempo volverá de nuevo ahí Lo que pasa que es muy joven y tiene ganas de volar Pero un amor como el mío sé que no lo encontrará Encerrado en mi silencio voy llorando por las calles Con un baño el hombre seco para que no me vea nadie Encerrado en mi silencio voy llorando por las calles Con un baño el hombre seco para que no me vea nadie Oh, olvidala, chatin, ven, en, anay Olvida la... Oh, olvidala, chatin, ven, en, anay Olvida la... Ya va pasando el tiempo y veo que se han llevado las caricias y el amor que yo la vi Me ha contado un viejo amigo que la ha visto por ahí como paloma sin nido y pensando solo en mí La vida es algo más que una ilusión yo no puedo estar viviendo recordando aquel año Siempre fui aventurero y me gustó la libertad, si ahora me toca sufrir mañana podré cantar Enferrado en mi silencio voy llorando por las calles con un pañuelo seco para que no me vea nadie Enferrado en mi silencio voy llorando por las calles con un pañuelo seco para que no me vea nadie Olvidala, olvidala Olvidala, olvidala 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 Olvidala